¡Suscríbete al canal! ¿Hace un ratillo tú? Claro, hemos estado hablando de ellos, sí. Pero los demás... ¿Quién no ha oído nunca hablar de sesgos cognitivos? ¿Vale? Algunos no habéis oído hablar nunca de sesgos cognitivos. Bien, los sesgos cognitivos son lo que habitualmente son maneras por defecto en que nuestro cerebro funciona y que son útiles donde el cerebro se desarrolló, que básicamente es en la selva. Son útiles en situaciones de supervivencia, pero son completamente inútiles, si no directamente perjudiciales en situaciones como la que estáis ahora mismo que requieren razonamiento, reflexión, trabajo mental, consideración lenta... Para este tipo de cosas, los sesgos mentales que tenemos normalmente nos juegan muy malas pasadas. ¿Habéis oído hablar alguna vez del sesgo de confirmación? ¿Vale? Sesgo de confirmación hoy en clase lo hemos tenido varias veces. El sesgo de confirmación es que cuando nosotros pensamos una cosa, la que sea, pensamos que una cosa va a ser fácil, por ejemplo, o difícil, o pensamos que una cosa es de una determinada manera, o pensamos... Pongamos un ejemplo muy sencillo, que un color es bonito y otro es feo, por poner un ejemplo, algo simple, lo que nosotros pensamos, normalmente nuestro cerebro va a buscar razones para apoyarlo y va a sistemáticamente ignorar todas aquellas que van en contra de lo que nosotros pensamos. Si yo pienso, por ejemplo, que es correcto invertir dos de diez horas, me quedan diez horas, y creo que es correcto invertir dos en dibujar una pantalla de carga, y creo que eso es mejor que invertir esas dos horas en diseñar una nueva mecánica, por poner un ejemplo, es lo que pienso. Nos vamos a encontrar a veces debatiendo con nuestros compañeros, que a lo mejor nuestro compañero piense a lo contrario, que es mejor invertir dos horas en una mecánica que en una pantalla de carga, y siempre nos vamos a encontrar con que los dos parecemos creer tener razón y no parece haber una postura intermedia. Y esto se debe habitualmente al sesgo de confirmación. Las dos personas estarán sistemáticamente buscando y sobrevalorando las razones que apoyan sus ideas e ignorando sistemáticamente las razones que no apoyan sus ideas. Esto, para vosotros que vais a ser ingenieros y por tanto muy cercanos a tareas de ciencia, es directamente perjudicial. Y para que os hagáis una idea de cuán corriente es esto, esto le pasa a absolutamente todo el mundo, e incluso es una de las mayores lacras en la investigación científica. En la investigación científica habréis oído hablar alguna vez de cosas como el doble ciego. ¿Os suena de haber oído el doble ciego, revisión por pares, cosas de este estilo? ¿Os suena? El sesgo de confirmación en ciencia actúa exactamente igual, pero es peor, porque en ciencia tenemos que comprobar si una cosa la apoya la evidencia o no. El sesgo de confirmación nos lleva incluso a buscar explicaciones absurdas para cosas realistas. Hay personas que podrían decir que si yo suelto un lápiz, lo suelto, no es que el lápiz caiga, es que la tierra sube, con tal de apoyar una teoría. Y lo cierto es que tampoco estarían desencaminados. O sea, no es que el lápiz caiga, ni tampoco es que la tierra sube, los dos se aproximan el uno al otro, solo que la cantidad de espacio que este se aproxima a la tierra y la cantidad que la tierra se aproxima a este está muy desequilibrada. Pero los dos se aproximan el uno al otro. Y esto es algo que, claro, cuando he dicho lo de la tierra sube para arriba nos ha parecido ridículo, pero ahora cuando digo esto ya no es tan ridículo. No es cierto que la tierra se mueva hacia arriba, lógicamente, es más, más cierto, entre comillas, que esto se mueva hacia abajo, pero si queremos ir al grano los dos se mueven. Porque a lo mejor la tierra cuando yo suelto esto se mueve tan poco que no es ni una milésima parte de un átomo. No es apreciable, ¿vale? Este tipo de cosas os van a pasar programando, os van a pasar diseñando, sobre todo diseñando. Os van a pasar en conversaciones en política, que eso es donde muy a menudo más se ve, porque son corrientes, ¿vale? Os van a pasar en conversaciones con amigos, pero donde más os van a pasar, donde va a ser peor de todo, es en vuestro trabajo. Porque es donde sois profesionales y muy a menudo os vais a encontrar que es muy habitual defender posturas que uno cree con total fuerza ignorando todo argumento en contra. Si queréis ser buenos profesionales, este sesgo debéis conocerlo, debéis saberos que os afecta todos los días y a todas horas, porque nuestro cerebro funciona así. Es decir, nuestro cerebro, por los estudios psicológicos, no es que normalmente pensamos esto. Voy a dibujar. Pensamos que nuestro cerebro mágico viene información, viene un input, y entonces nosotros hacemos un razonamiento y tomamos una decisión. Y luego después, cuando hemos tomado una decisión, como esta decisión ha sido razonada, pues tenemos razones para apoyarla. Bueno, pues esto no funciona así. El cerebro en general no funciona así. Nosotros tenemos lo que se llama la ilusión de ser seres racionales. Nosotros tenemos capacidad racional, pero no somos seres racionales. Muy a menudo, lo que ocurre es lo siguiente. Nuestro cerebro tiene una serie de emociones. Y lo voy a resumir en emociones, ¿vale? Porque en realidad hay más. Tiene una serie de emociones que nos implican una serie de inclinaciones hacia unas decisiones u otras. Como si fuera un une con flechas, que ya está preestablecido. Si nos viene una información, nosotros ya tenemos, en cierto modo, por estas emociones, cableada una respuesta. Esto funciona más o menos así, ¿vale? Lo estoy resumiendo mucho, pero funciona más o menos así, porque es la forma de operar lógica cuando tenemos que sobrevivir en mitad de la selva. Si tenemos que sobrevivir en mitad de la selva y resulta que oímos un ruido, no podemos pararnos a razonar sobre ese ruido, porque el que se para a razonar sobre el ruido en mitad de la selva lo mismo se lo come un león. Mientras que el que tiene cableado el oigo un ruido salgo corriendo, que lo veréis, por ejemplo, muy a menudo en un gato. Si tenéis un gato, veréis que alguien hace un ruido y el gato sale corriendo, ¿vale? Pues eso mismo haríamos nosotros en la selva y eso es este comportamiento que la mayoría de veces es el que nosotros tomamos. Tenemos decisiones precableadas por emociones, que son las que guían nuestra supervivencia, y cuando viene un input de información ya tenemos una decisión tomada para eso. La decisión sale, conforme esto entra sale la decisión, y lo que ocurre es que hay una zona de nuestro cerebro, pequeñita, que se llama el neocórtex, que después de que hayamos tomado la decisión, construye una explicación para nuestra decisión. Es totalmente lo contrario a lo que estamos habituados a pensar, pero es que funciona así. Y de hecho el mayor punto donde podéis ver que funciona así es, como decía antes, la política. Sin meterme en temas de política, solo pensando racionalmente cómo actuamos cuando hablamos de política, lo vais a ver en conversaciones. Vais a ver que una persona que apoya un determinado partido, una determinada política, una determinada acción, no va a cambiar de opinión aunque se le presenten kilos de evidencias en contra. Y no, cuando digo una persona, ojo, no digo una persona como, ah, los de fuera no cambian de opinión, nosotros sí, no, nadie. Nosotros tampoco. Porque somos igual de humanos que todos los que podamos ver que no somos nosotros mismos. Y nos pasa igual. Tenemos una opinión, nos confrontan kilos de evidencia, y si no somos muy fuertes y decidimos desviarnos de este comportamiento estándar conscientemente, lo que ocurre es que ya tenemos una decisión y construimos todo tipo de explicaciones y argumentos a favor, llegando al propio absurdo. Que esto lo habréis visto en política. Ocurre mucho porque son conversaciones muy recurrentes de este tipo, muy emocional. Ocurre que hay personas confrontadas con mucha evidencia, cualquiera de nosotros y cualquiera de fuera, que en la defensa de la postura que ya tienen elegida de base, terminan dando argumentos totalmente absurdos. Porque ya no hay manera de construir una explicación que soporte lo que tenemos decidido, pero no vamos a cambiar esa decisión porque está cableada. Por eso, muy a menudo, yo suelo recomendar que en temas de este estilo que son altamente emocionales, sea política o sea cualquier otro, que sea muy emocional, a veces son temas familiares, a veces pueden ser cualquier otro tema, puede ser un tema de una decisión política, pero no política de Estado, puede ser política de una empresa, puede ser una decisión de inversión, cualquier cosa de este estilo que tenemos precableada en el cerebro, no vamos a convencer a la persona, ni nos van a convencer a nosotros si estamos en este estado. Porque no se presta atención a las razones, ya que no son las razones lo que nos ha llevado a la decisión, sino nuestro cableado interno. Y lo que estamos haciendo es tratar de confrontar las razones en la defensa de nuestro cableado interno. ¿Por qué os explico todo esto? Esto es súper importante para vuestra carrera profesional, que conozcáis estas cosas que pasan. Hay mucho más, ¿vale? Lo estoy resumiendo. Si hay un autor que os puedo recomendar, si tenéis tiempo de leer, es Daniel Kahneman. Si leéis, por ejemplo, Daniel Kahneman, tiene un libro que se llama Thinking Fast, Thinking Slow. Y explica esto, explicado desde un punto de vista de dos sistemas de pensamiento en el cerebro. Lo que sería el sistema rápido y el sistema lento. El sistema rápido es nuestro precableado, que es lo que tenemos diseñado para sobrevivir, que hay que tomar decisiones muy rápidas o te come un león. Y el sistema lento, que es el que requieres si tienes que concienzudamente diseñar una herramienta, por ejemplo, para poder hacer un puente y pasar un río. Ese tipo de cosas que nosotros hemos llegado a construir con nuestro cerebro requieren pensamiento lento, no son pensamiento rápido. El problema es que nosotros tendemos a pensar que actuamos así, pero en general actuamos así, salvo que nos forcemos a actuar de la otra manera. Lo otro tiene que ser deliberado y consciente. Como digo, eso, para vuestra vida profesional, pero es que os afecta, como habéis visto, en clase. Si ahora mismo que os he contado esto, trazáis hacia atrás muchas cosas que habéis hecho en el desarrollo de este juego, vais a ver que en muchos momentos habéis tomado decisiones de esta manera. Si lo analizáis, os vais a dar cuenta. Os vais a dar cuenta de que esto es el responsable muchas veces de que yo os dé una recomendación, recomendación, un consejo, y terminéis no siguiéndolo. ¿Por qué? Porque vosotros tenéis una emoción o una sensación o una impresión de que camino X es el bueno. Y funciona así. Como esto de aquí abajo. Yo os estoy dando recomendaciones que están basadas en experiencia, en años, en razonamiento, en muchas cosas vividas mucho tiempo. Que evidentemente vosotros no podéis tener porque no habéis vivido todos los años que he vivido yo haciendo eso. Podéis tener otras. Pero esas no. Las que yo os estoy recomendando, lógicamente. Entonces, vosotros os queda este sistema donde no tenéis experiencia, lógicamente. Y este es el que os está llevando a esa confrontación de, en el pasado, yo os dije, había que hacer esto, esto y esto. Y algunas cosas sí, pero otras a lo mejor no. Las habéis tomado a la decisión propia de, no, yo lo veo así. Y dónde os han llevado a la conclusión de, vale, yo lo veía así, pero si ahora hago backtracking y tiro para atrás, la verdad es que confrontándolo igual no era tan así. ¿Vale? Bueno, esto os va a pasar mucho. Pero hay otro punto, unido a esto, que también os va a pasar y el por qué estas decisiones ocurren con tanta frecuencia. Ocurren por un efecto que se llama efecto Dunning-Kruger, que estábamos hablando antes. Este, me atrevo a apostar que, salvo a ti que te lo he contado antes, no habéis oído hablar de él. ¿Sí? ¿Sí? Lo has oído hablar, efecto Dunning-Kruger. ¿Vale? ¿Alguien más? Dos, tres. Espectacular, cuatro, me parece. Maravilloso que haya tanta gente que lo haya oído hablar. Y si os digo que definiréis lo que es sabiendo lo que es, además de haberlo oído, quiero decir, ¿sabríais definirlo? Vale, tiene que ver con eso, pero justo esto que acabas de hacer ahora me viene muy bien, porque os voy a dar otra recomendación, muy importante al respecto, junto con el propio efecto Dunning-Kruger que has mostrado en tu propia respuesta. ¿Alguna otra definición? ¿No? Bueno, tú has dicho en tu respuesta, ¿puede tener que ver con que hay gente que se cree más inteligente que lo que es? Bien, en tu propia respuesta estás asumiendo que eso le pasa a los demás, pero a ti no, porque hablas en tercera persona. A ver, que soy gente. Sí. Pero te lo digo porque nos pasa a todos también, ¿eh? A mí también me pasa. A menudo hablamos en tercera persona. Por eso me habéis visto antes cuando he hablado del sesgo anterior, que me he hecho un esfuerzo por decir explícitamente varias veces, nos pasa a todos. Cuando hablamos en tercera persona, estamos suponiendo que hay cosas que les pasan a los demás y a nosotros no, y estamos automáticamente poniéndonos sin darnos cuenta en una posición de superioridad que automáticamente nos va a hacer inferiores. Automáticamente nos va a hacer inferiores el hecho de no reconocer que nosotros también somos limitados, siempre, todos, sin excepción. Reconocer las limitaciones de uno mismo te va a ayudar siempre a ser más fuerte, siempre, porque reconociendo tus limitaciones vas a anticiparte a los errores que vas a conocer, por eso es lo que os estoy explicando aquí. Así que recomendación para evitar que haya frases mentales que os hagan poneros en una posición distinta, no utilicéis la tercera persona, utilizad la primera del plural. Somos limitados, somos defectuosos, tenemos sesgos, no son, tienen, ¿vale? Y esto, con relación al efecto Dunning-Kruger, el efecto Dunning-Kruger es el que dice que cuanto una persona, X, la que sea, cuanto menos conoce de un tema, más sobreestima la cantidad que conoce sobre ese tema. Y me explico, pongamos por ejemplo, inversión en bolsa, que había dicho antes, si entrevistamos a varios miles de personas sobre inversión en bolsa, tendremos gente que sabe de inversión en bolsa y gente que no. Supongamos que hay un grupo de personas que tienen en todo este posible conocimiento, y imaginemos que esto es cero y esto es cien, tienen este conocimiento sobre inversión en bolsa. Si yo a esas personas les pido que se autoevalúen y me digan cuánto conocimiento tienen sobre inversión en bolsa, normalmente me va a salir una barra como esta. Aproximadamente. Puede que esté en el 50, puede que esté por ahí, pero el conocimiento real, este. Conocimiento estimado por uno mismo, este. En cambio, si tengo personas cuyo conocimiento de inversión en bolsa es este, y les pregunto cuánto creen que saben sobre conocimiento en bolsa, normalmente va a pasar lo contrario. Las personas que saben mucho sobre un tema, van a tender a estimar su conocimiento como inferior al que realmente saben sobre ese tema, mientras que quien sabe poco sobre un tema va a tender a estimarlo muy superior a lo que sabe. Eso es correcto, ¿vale? Y ahora voy a explicar por qué sucede este fenómeno a grandes rasgos, ¿vale? Pero este fenómeno, por ejemplo, lo podemos ver muy a menudo en fútbol. En fútbol es muy corriente que todos pudiéramos ser capaces de jugar mejor que Messi, o hacerlo mejor que el entrenador X que tenemos ahí, que malo es que ha hecho esta alineación cuando debería haber hecho esta otra. ¿Vale? Es un típico problema, ¿no? Bueno, pasa en más ámbitos, pero en ese pues queda como más jocoso porque todos sabemos de fútbol. Y bueno, hay un meme reciente que salió, que lo vi ahora cuando pasó primero lo de Afganistán y luego salió lo del volcán. Había un meme del hombre este mayor con la taza que ponía, ya me he cansado de ser experto en Afganistán, ahora soy vulcanólogo. ¿Vale? Viene a ser un poco esto, es decir, ¿cuánto sabemos nosotros sobre Afganistán? Yo, vamos, si esto es lo que yo mido por debajo de cero. Mi conocimiento de Afganistán está por debajo de cero. ¿Cuánto es mi conocimiento sobre vulcanología? Pues a lo mejor es cero, por decir algo, porque como es ciencia y seguro que lo estoy sobreestimando por este efecto. ¿Vale? Así es que eso, que es lo habitual, muy a menudo es al contrario. Casi todo el mundo tiene una opinión sobre Afganistán, casi todo el mundo tiene una opinión sobre La Palma. Yo también la tengo, pero ¿qué ocurre? Que todos vamos a estimar que nuestra opinión tiene una validez que no tiene. Porque si mi conocimiento es este, mi opinión no tiene validez. Puedo tener una opinión como tener otra, no tiene validez ninguna, no tengo en qué apoyarla, no tengo en qué basarme. Si yo tengo este, lo que va a pasar es lo contrario. Yo voy a estimar mi opinión como menos válida de lo que realmente es. Porque voy a ser incluso modesto, voy a ser incluso alguien que va a decir, no, bueno, puede ser, podría no, podría ser otra cosa. ¿Por qué? Porque estimo que hay muchas más posibilidades que mi conocimiento me da esa visión amplia de, sí, yo creo que es esto, pero también podría ser este otro montón de cosas que conozco. ¿Vale? ¿A qué se debe este fenómeno? Se debe a un fenómeno de expansión del conocimiento entre lo conocido y lo no conocido. Nosotros cuando aprendemos sobre un tema, por ejemplo, programación en ensamblador, tenemos una visión de cómo de amplio es ese tema determinada. Si yo represento con un cuadrado todo el conocimiento del conocimiento del mundo que hay sobre ensamblador, yo podría representar este cuadrado y decir, eso es todo el conocimiento del mundo que hay sobre ensamblador. Cuando yo empiezo a aprender ensamblador, y llevo dos semanas aprendiendo ensamblador, diré, bueno, ya sé algo de ensamblador, ya me queda menos por saber. Ocurre que conforme yo aprendo más sobre el tema, programación en ensamblador, esta frontera roja va a ir creciendo. Pero esta frontera negra de lo que me queda por saber también va a ir creciendo. Y lo que ocurre es que lo va a hacer en un tamaño exponencialmente más grande. De modo que cuando han pasado dos meses, yo sé bastante más ensamblador que al principio, pero ahora tengo una conciencia mucho mayor de todo lo que no sé que antes no era capaz de prever. Ni siquiera imaginaba que eso existía, pero ahora ya veo que hay muchas más cosas por saber de las que yo creía que había en un principio. ¿Qué ocurre? Que en una primera instancia, si yo hiciera una proporción personal entre lo que creo que sé y lo que creo que queda por saber, aquí me saldría a lo mejor un 30 o un 40%. Y cuando sé más, la proporción que me sale tiende a ser todavía menor cuanto más sé. Porque se amplía más rápido la frontera de lo que falta por conocer que la frontera de lo conocido. Eso es lo que produce el efecto Dunning-Kruger. Llegando al extremo de que cuando no sabemos nada de nada de nada sobre un tema, la frontera esta negra puede ser muy pequeñita y por tanto, si yo no sé nada más que un granito, un granito. En algo que es dos granitos es la mitad o más. ¿Vale? Esto es súper importante que seáis conscientes de ellos. En cualquier tema en el que estéis empezando a aprender os va a suceder esto. Directamente. Todos sois conscientes ahora mismo de que habéis aprendido sobre ensamblador un montón. Entre otras cosas porque hace unas semanas escribir código en ensamblador no salía natural. Y ahora si estáis haciendo algo, estáis escribiendo un algoritmo y ya ponéis cosas, ya quiero hacer esto y ya estáis escribiendo código ensamblador. Ahora también sois conscientes de muchas más cosas por aprender haciendo esto de las que había al principio. Y ahí veis cómo han progresado estas dos fronteras. ¿Verdad? Es innegable que sabéis más que al principio, pero es también innegable que seguro que tenéis una sensación de ser más pequeñitos que al principio porque habréis visto cómo ha crecido lo que debería uno saber para poder hacer todo lo que quiere. Sobre todo si visteis el directo del viernes, los que lo vierais diríais, bueno, sí, que efectivamente sí que se hacen cosas que yo lo entiendo, pero está allí, ¿no? Es que hay que hacer mucho, ¿verdad?